Los numerosos y complicados problemas se le multiplicaron al padre Subieta, a medida que trataba de ir avanzando para poner en marcha el funcionamiento del nuevo vicariato misionero. Estructuración de los enclaves misioneros en lugares de la selva de muy difícil comunicación, proyectos evangelizadores con un imprescindible número de misioneros para poder llevarlos a cabo, recursos económicos para poder responder mínimamente a las necesidades más elementales de los puestos misioneros y un largo etc. De imprevisibles problemas que surgían en el momento menos pensado. En 1912 logró la adquisición del santuario de Santa Rosa de Lima para atender y fomentar el culto de esta santa peruana. Construir en sus inmediaciones un convento de acogida de los misioneros llegados de España. Centro gesto de vicariato y casa de descanso y establecimiento de salud de los misioneros. En 1913 fue consagrado obispo en Roma y nombrado primer vicario apostólico de las misiones de Santo Domingo del Urubamba y Madre de Dios. Ese mismo año fundó la congregación de la Dominica del Santísimo Rosario. Para la nueva congregación adquirió el convento del patrocinio de Lima. En 1919 fundó la revista Misiones Dominicanas, que recogerá documentos de inestimable valor para reconstruir la historia del vicariato. En ella podemos leer los relatos testimoniales de los mismos misioneros. Monseñor Ramón Subieta Fue una persona profundamente creyente. Supo acompañar a las hermanas en los momentos importantes de su vida, para que fueran protagonistas de su historia. Organizarse y caminar unidas, gran misionero. Impulsó la evangelización integral. En su corazón cabían todos, cada uno con sus necesidades. Como su salud se había deteriorado debido a la acumulación de problemas de todo tipo y de los esforzados y apasionados trabajos misioneros de la puesta en marcha del vicariato. Falleció inesperadamente en la casa de las misioneras dominicas de Huacho, el 19 de noviembre de 1921. Tenía 57 años intensamente vividos al servicio del evangelio. A su muerte dejaba ocho casas de misión en el vicario, con 21 misioneros. Por su parte, la congregación de misioneras dominicas por él, fundadas, tenía consolidadas siete comunas, contando con 60 religiosas profesas. ¿Te gustó el cuento que acabamos de leer? Me encantó. Es súper lindo saber un poco más de el padre de Ramón Chubieta. Así es hijita. Como te dije, es un hombre maravilloso. Mamita, entonces la obra de Ramón Chubieta se expandió por todo el mundo. Sí, tanto se expandió y que es su obra que llegó hasta mi títulos. Ahora sí que entiendo más de nuestra identidad. Se le iré a contar a mis amigos.